La primera canción que vamos a tocar Para animar un poquito lo que no hay que animar Es un ska, se llama simplemente Ska Solamente hay que empezar Y porque no hay que empezar Que nunca lo voy a tomar Está muy cortado De que se vaya a entrar ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La voz de José por monitores ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo tengo calor y oigo bastante mal Pero la seguridad en el trabajo es lo primero Bien, bien, estamos bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tu pelo caía sobre mi hombro como la noche Mientras en mi memoria acudía la silueta de tus labios ¡Mentira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Dame monitora de guitarra un poquito, por favor! Un poquito solo ¡A cual guitarra! ¡Bien! ¡Salía de puta madre! ¡Sardana, Zilandacare! ¡Gracias! 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video 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 Cuidado con Cuidado con Cuidado con Cuidado 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 con Cuidado con ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!